Es lamentable lo sucedido en el estado de Guerrero con respecto al huracán que alcanzó categoría 5 llamado Otis. En mi país, México, como dice la meteoróloga Miriam Ylenia Pardo, los fenómenos naturales son impredecibles, como lo acaba de probar el huracán Otis en el Pacífico, pero gracias al monitoreo y los modelos matemáticos se pueden hacer estimaciones para tomar medidas y reducir riesgos en la población. La meteoróloga de la Universidad de Guadalajara comenta también que la evaluación de Otis fue muy rápida, pues pasó de una tormenta tropical a huracán categoría 5 en 12 horas, con lo que sorprendió a los especialistas, ya que era algo que ni los modelos matemáticos proyectados contemplaban. Explica que la aceleración en la intensidad del ciclón puede responder al calentamiento de los mares, conocido como el efecto del niño, ya que está en el periodo de transición por el calentamiento superficial del océano Pacífico. Agrega que el caso de Otis sumará experiencia a los modelos matemáticos existentes como parte de la mejora continua que deben tener la medición y predicción de este tipo de fenómenos naturales. Cito, claro que todos estos datos que nos dejó este sistema tropical van a ayudar a una mejor evaluación y sobre todo a la alimentación de los modelos, que cada vez son mejores a pesar de que en esta ocasión todavía hay mucho por hacer. Y para que sean completamente precisos todavía nos falta un poco, pero sin embargo, claro que todo esto nos sigue ayudando para tratar de determinar las mejores trayectorias, para tratar de entender principalmente estos fenómenos. Lunes 23 de octubre, 14.48 horas de México, el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense indicó que lluvias intensas asociadas con la entonces tormenta Otis comenzarían a impactar áreas del sur de México. En ese momento, 33 horas y 37 minutos antes de que finalmente tocara tierra, refirió por primera vez la posibilidad de que Otis tuviera condiciones de huracán para la tarde del martes 24 de octubre, aunque sin anticipar la categoría que podía alcanzar. Condiciones de huracán son posibles a partir del martes por la noche, publicó. Se pronostica que Otis estará cerca de la fuerza de un huracán al tocar tierra en el sur de México, refirió el Centro Estadounidense el 23 de octubre a las 20.54 horas. Ya el martes 24 de octubre a las 3.01 am, el Centro de Huracanes Estadounidense advirtió sobre lluvias intensas, inundaciones y deslaves por Otis, convirtiéndose en huracán. A las 4.33 am, la Coordinación de Protección Civil Federal refirió que la tormenta tropical Otis mantenía su trayectoria hacia las costas de Guerrero, fortaleciéndose para convertirse en huracán categoría 1, por lo que puso en nivel de alerta amarilla a varias zonas de la entidad. A las 10 am, Conagua indicó, se prevé que la tormenta tropical se incremente a huracán categoría 1 durante las próximas horas. A mediodía, Conagua y la gobernadora de Guerrero confirmaron el paso de tormenta tropical a huracán categoría 1 y a las 13 horas que había pasado a categoría 2. A las 15 horas de México, 9 horas antes de que tocara tierra el centro estadounidense, elevó el tono de alerta al advertir que Otis se había intensificado rápidamente, hasta convertirse en un huracán importante. Anticipó que llegaría a una categoría 4, extremadamente peligrosa, y que tocaría tierra la misma noche del 24 o la madrugada del miércoles. Pasaron apenas 3 horas entre que dicho centro publicara que Otis se había convertido en huracán al pronóstico de que alcanzaría categoría 4. A las 15.22, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que el huracán había subido a categoría 3, a una distancia de 185 kilómetros al sureste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. A las 18 horas, 6 horas antes de que Otis tocara tierra, tanto el centro estadounidense como Conagua confirmaron que había llegado rápidamente a categoría 4, y anticiparon que podía llegar a categoría 5, la de máximo riesgo e impacto. Poco más de dos horas después, a las 20.06, el presidente publicó su único mensaje alertando a la población tanto en Twitter como en Facebook. Cito, atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con la información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Están en marcha el plan DN-3E y el plan Marina en coordinación con el gobierno del estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alertas, sin confiarse. Nosotros también estamos pendientes, escribió. El huracán, ya con categoría 5, tocó tierra en Acapulco, Guerrero, cuatro horas después de su mensaje, a las 0.25 horas del miércoles 25 de octubre. Si bien López Obrador publicó un solo mensaje previo a que tocara tierra el huracán, por otro lado, las cuentas de Protección Civil Federal con agua, el gobierno de Guerrero y el municipio de Acapulco hicieron múltiples publicaciones durante el 24 de octubre alertando a la población. La gobernadora de Guerrero publicó incluso un día antes, el lunes 23 de octubre, dos mensajes en los que indicó que la entonces tormenta tropical Otis se mantenía avanzando hacia Acapulco, intensificando la posibilidad de lluvias, ante lo que se había declarado en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero. Ya para el 24 de octubre, la gobernadora difundió a las 7.21 horas, horario en el que ya está la transmisión de la conferencia matutina de López Obrador, en su cuenta de Facebook, que Otis mantenía su trayectoria hacia las costas de Guerrero y podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas, por lo que pidió a la población extremas precauciones seguir atentos y acatar las medidas preventivas, además de informar en un mensaje posterior sobre la suspensión de clases. Al mediodía, Protección Civil en su cuenta de Twitter mencionó una alerta naranja y el peligro para las zonas sureste, sur, suroeste, centro y noroeste de Guerrero, por el acercamiento de Otis como huracán de categoría 1. Horas después, a las 15.44, en una conferencia de prensa de la alcaldesa de Acapulco, dijo que Otis había pasado a categoría 3 y que se esperaba por la noche llegaría a 4. Pidió a la población no salir a la calle, no cruzar arroyos ni bajadas de agua, prepararse para lluvias intensas y organizarse con familias para ubicar lugares seguros, incluyendo refugios, además de asegurar tejados y techos. A las 15.38 horas, minutos antes de que el centro de huracanes estadounidenses anticipara que Otis podía llegar a categoría 5, la gobernadora publicó un mensaje pidiendo a la población de la Costa Grande que si vivía en zonas de alto riesgo, identificara su refugio temporal más cercano. A las 18.38 horas informó sobre la instalación del centro de mando para la atención de los efectos del huracán Otis, con la participación del ejército y el gobierno municipal. Después de las 19.15 horas, refirió que Otis se había intensificado a categoría 4 y a las 28 horas publicó un video de alerta en Guerrero, insistiendo a la población en ubicar los 396 refugios temporales que aseguró se instalaron en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y Montaña. Casi al mismo tiempo, la alcaldesa de Acapulco daba una conferencia de prensa en la que declaró alerta roja, ya que se esperaba que el huracán llegaría a categoría 5. Como lo había anticipado, al menos un par de horas antes el centro de huracanes estadounidense y con agua. En ese mensaje, la presidenta municipal pidió a la población en zona de alto riesgo en Acapulco evacuar, diciendo que habían colocado 25 refugios y 4 albergues. Cuando los investigadores detectaron la presencia de Otis, se sabía que era una tormenta tropical que dejaría lluvias en la costa del Pacífico Mexicano. Pero al pasar sobre, agua que alcanzaba los 31 grados, tuvo la energía suficiente para convertirse en un huracán que terminó impactando tierra con la máxima fuerza posible. Categoría 5. Especialistas coinciden en que la rápida intensificación de Otis fue completamente inesperada y que los pronósticos fallaron en anticipar con más tiempo cuál sería su magnitud. Un error casi incomprensible para todos los modelos meteorológicos. Brian McNulty de la Universidad de Miami en Florida dijo a New Science que todavía hay procesos que pueden ocurrir en muy poco tiempo en un huracán y que simplemente no entendemos. También explicó en su cuenta de X antes Twitter que pocas tormentas son tan impredecibles como lo fue Otis, pues el pronóstico de intensidad calculado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, con siglas NHC, cada seis horas mediante diferentes modelos matemáticos, se quedó corto respecto a lo que en realidad pasó. De hecho, él mismo lo ha calificado como algo prácticamente impredecible. Cada línea de color representa un pronóstico de intensidad del NHC realizado cada seis horas. La línea negra gruesa es la intensidad observada. Ninguno de los modelos vio venir esto tampoco. Julian Hemigt de la Oficina Meteorológica del Reino Unido también dijo a New Science que, aunque los modelos han mejorado a lo largo de los años, la rápida intensificación de los ciclones tropicales es a menudo algo que los modelos todavía luchan por predecir, con un alto grado de precisión. Una de las hipótesis de Ryan Maui, analista meteorológico y climático, es que Otis era un ciclón tropical demasiado pequeño para ser revisado por modelos globales, y los modelos de mesoescala probablemente no tenían suficientes datos. Recordemos que un huracán se forma gracias a dos factores principales, la temperatura alta en las zonas superficiales del agua y la humedad del aire. El agua por la que pasó Otis estaba caliente por el fenómeno del niño. Si bien estos elementos se pueden medir y calcular sin mayor problema, Sharania Mahumdar, investigadora de huracanes de la Universidad de Miami, explicó a Science que la anatomía interna de una tormenta es mucho más difícil de medir, y eso es lo que determina en última instancia si se producirá una rápida intensificación. Science explica que el problema es que las nubes bloquean la vista de esta anatomía interna, es decir, del tipo de estructura con la que está formado el huracán. Así que con todos los datos disponibles, todas las simulaciones por computadora, predijeron que Otis se intensificaría gradualmente. Pero, hasta el martes, cuando los aviones pudieron volar dentro de Otis, se dieron cuenta que los modelos se habían equivocado, y la estructura de Otis era perfecta para que creciera de forma rápida. Nuestras predicciones simplemente no dieron suficiente tiempo para que los residentes se prepararan adecuadamente, señaló a Science Brian Tank, científico atmosférico de la Universidad de Albany. Lo que sí sabemos desde hace varios años es que las altas temperaturas en los océanos son un factor clave para la formación de huracanes, hecho que aumenta como consecuencia del calentamiento global. Desde 2017, una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts alertó que la rápida intensificación de los huracanes, justo antes de tocar tierra, probablemente se vuelvan cada vez más frecuente, y se verá a medida que el planeta se calienta a la bestia. Pero dice que no podemos inferir ese tipo de fenómenos con toda la anticipación que quisiéramos. Es una cuestión que no sepamos los científicos, se trata que el fenómeno mismo tiene elementos de caos. La naturaleza misma de las ecuaciones lleva fenómenos probabilísticos, de esos que son violentos, en el sentido de que en un poquito de tiempo el efecto puede ser muy grande. Estamos acostumbrados a cosas graduales. Si uno usa, examina las matemáticas de un péndulo, bueno, pues uno puede determinar dónde va a estar, en qué momento. Las ecuaciones estas que estoy mencionando, parciales, no lineales, están sujetas a cambios en sus soluciones, con tantito que cambie la frontera, con que hay un poquito más de enfriamiento, con que pase un huracán en un lugar un poquito más caliente, aumenta su energía, puede cambiar súbitamente de dirección. El trabajo que se realiza necesariamente requiere de cómputo y de cómputo avanzado, de tecnología que no teníamos hace 80 años, hace 50, y ahora sí disponemos afortunadamente de tecnología para poder tener modelos y al menos con 4 o 5 días de anticipación saber por dónde va el fenómeno. De todas formas, los fenómenos actualmente son más violentos. Los sitios de red especializados están monitoreando lo que está ocurriendo en muchas regiones del planeta y entonces se determina a partir de las ecuaciones de transporte cuáles son las posibilidades. ¿Qué probabilidad hay que se forme una depresión? ¿Qué probabilidad hay que se forme una tormenta tropical? ¿Qué probabilidad hay que después pase huracán? ¿En cuánto tiempo? Escribir esas ecuaciones de transporte y empezar a resolver los casos simples, correr códigos de cómputo, hacer los mapas, temperaturas, velocidades. Todo eso no es una física ultra avanzada en el sentido de que tengamos que saber relatividad general, agujeros negros, supercuerdas. Es una física bien conocida, pero eso no la hace simpi.